¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo palantel? ¿No es que hay que trabajar en el medio de la obsesionación y de todo lo nuevo? Sí, uno por supuesto lo primero y principal que me gustaría decir es que a uno le dolió y la verdad que se vaya a Salvador, uno siempre se siente responsable cuando se va un técnico, los primeros responsables son los jugadores pero bueno, también uno sabe que es un nuevo proceso y el nuevo profe que viene es un técnico joven y que tiene todas las ganas, como lo dijo, de que esto salga adelante y de pelear cosas importantes para el próximo año así que este grupo lo va a apoyar a muerte y vamos a pelear a muerte para cambiar este rumbo y queremos desde ya, por supuesto, comenzar a sumar ¿Vale el hecho que viene un hombre con poca experiencia dentro del cuerpo técnico? Sí, o sea, la verdad que poca experiencia como técnico pero todos conocen lo que es Calderón y lo que fue como jugador así que lo que hizo una carrera bárbara, extraordinaria y entonces yo creo que esa experiencia la va a volcar hacia nosotros hacia este grupo que también hay muchos chicos jóvenes que también hoy se dan el gusto de que quizá una persona como Calderón te dirija entonces hay que apoyarse en todo eso, una experiencia que tiene él en las canchas y yo creo que nos va a ayudar muchísimo ¿Se vio mucho entusiasmo en la práctica de hoy en la presentación? Sí, siempre un cambio genera algo, yo por eso digo por más que no haya dolido la partida de Salvador pero bueno, los cambios generan algo quizá el jugador que por ahí no viene jugando se quiere mostrar con el nuevo cuerpo técnico entonces todo eso sirve y bueno, sirve para seguir sumando